El gobierno de Claudia Sheinbaum es un desastre en transporte público, seguridad y en prácticamente todo. Y ahora se ha hecho público que Titina y sus funcionarios cometen tranzas con dinero de los tres zoológicos de la Ciudad de México, el de Chapultepec, el de Aragón y el de los Coyotes, ubicado en la Alcaldía Coyoacán. La divulgadora científica Lucía Hernández reveló que el gobierno de Sheinbaum ha cobrado más de 21 millones de pesos por el seguro de 687 animales muertos en los zoológicos capitalinos, y no hay rastro de ese dinero. La Secretaría del Medio Ambiente Capitalina ha confirmado que cobró los 21 millones, pero asegura que no es posible rastrear su destino. En cuatro años de desgobierno, a Sheinbaum se le han muerto más de 1.500 ejemplares de los zoológicos de la Ciudad de México. Esto coincide con los severos recortes del presupuesto que la regenta ha aplicado en esos recintos, como ha revelado el analista político Juan Ortiz. En 2019, el presupuesto para la operación de los zoológicos capitalinos fue de 212 millones de pesos, y en 2020 bajó a 96 millones. En 2021 bajó aún más a 57 millones, y en 2022 subió a 104 millones, menos de la mitad de lo asignado al inicio del sexenio. Además, la 4T ha reducido drásticamente el presupuesto asignado para la alimentación de los animales en cautiverio, pasando de los 40 millones en 2019 a solo 18 millones para 2022. Es debido al austericidio de Sheinbaum, que ocurre en casos como el de Ellie, conocida como la elefanta más triste de México. Ellie fue rescatada de un circo y trasladada al zoológico de Aragón, donde vive en condiciones deplorables. Ellie pudo ser trasladada a un santuario de Brasil, pero funcionarios afines a la 4T lo impidieron. A la regenta se le han muerto especies en peligro de extinción, como ejemplares de lobo mexicano, de águila real y de teporingo, así como de Oryx cimitarra, una especie extinta en la naturaleza y que solo se conserva en cautiverio. Es evidente que Sheinbaum no puede garantizar la seguridad de los capitalinos en el transporte público ni en las calles, y ni siquiera la de los animales en los zoológicos de la ciudad. Pero es la corcholata favorita de, ya sabes quién, rumbo al 2024. ¿Te imaginas cómo nos iría si llegara a ser presidenta? ¿Vieron al elefante? Qué horror. Mary, empiezo, digo Lucy, empiezo contigo. Platícanos de este reportaje. Todos los animales en los zoológicos han estado pésimas. Hay animales que nosotros vemos, como la elefante Eli, que es muy difícil de ocultar su estado. Pero, por ejemplo, en las aves o en los reptiles, las condiciones están peor. Las aves generalmente son los últimos animales que ven los visitantes. O los reptiles ni siquiera pasan a observarlos. Y encontramos que las muertes por las aves hay desde aquellas que murieron por traumatismo, aquellas que están en pésimas condiciones y que jamás reciben atención veterinaria. O incluso los reptiles que simplemente mueren y que ni siquiera hacen la necropsia correspondiente para ver de qué murieron. Juan. Fíjate que esta situación del tema de los zoológicos en el que los visitantes pueden observar las malas condiciones, pues se ve precisamente reflejado en los propios números. Son datos oficiales del gobierno de Clara Schenbaum, en el cual nos dicen que a partir de que entra esta administración, pues hay una baja general en el presupuesto de los zoológicos. Ya se comentaba aquí, prácticamente un recorte de la mitad de recursos. Y precisamente en los años de pandemia fue en el que más hubo una baja de dinero para los zoológicos, que se vio reflejado en el tema de alimentos, medicamentos, agua potable, y muchos de esos argumentos que nos han dado de por qué se dio tan poco dinero, nos decían, es que como estamos en pandemia, pues no hay ingresos por los visitantes. Pero precisamente si tú observas que hay menos recursos para mantener las condiciones dignas, pues tienes que hacer un esfuerzo presupuestal para mantener con vida a los animales que están a tu cuidado. Entonces, es muy difícil. De los propios números, datos oficiales del gobierno, pues ahí se observa todo este problema con los animales de los zoológicos. Pero, a ver, ¿eso lo hace la Cámara de Diputados de la Ciudad de México o el federal? Esto es con el Congreso local. Para el tema del presupuesto, la jefa de gobierno hace la propuesta, lo envía a la Secretaría de Finanzas, lo analiza al Congreso local, se lo aprueban y lo aplica a lo largo del año. Y quien tendría que estar en esos momentos vigilando cada peso y cómo se gasta el dinero de los capitalinos, es precisamente el Congreso local. Pero, salvo algunas contadas ocasiones de algunos diputados de la oposición, la mayor parte del tiempo no ha sido del interior del Congreso local la situación de los animales de los zoológicos ni cómo se está gastando el dinero. Lucía, ¿cuánta gente calcula que entra al año a los tres zoológicos? O al de la ciudad, el de Chapultepec. Está entre los tres, cuatro millones de visitantes anualmente. Es el que tiene más ingresos por personas. Mientras que San Juan de Aragón y Coyotes no tiene datos precisos de cuántos visitantes tienen. Si cobrarían la entrada por mantenimiento a 20 pesos en general, tienen 600 millones de pesos de ingresos sin que le pidan, sin que el gobierno les dé un quinto. ¿Por qué no se les ha ocurrido esa idea? Existía en el 2000 un fideicomiso en el cual se administraba por medio de donaciones y por medio de empresas o personas que querían pagar sus impuestos directamente financiando el zoológico. Por eso no se existe la venta de un boleto. Sin embargo, ese fideicomiso se extinguió en el 2003 en el cual se tenía que pagar el impuesto y todo este tipo de donaciones directamente al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad tenía que destinar este recurso a los zoológicos. Gracias. 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 Gracias.